que es lo que es mi gente suscríbete y dale me gusta el vídeo es que tú nunca Bueno mi gente, en este video les voy a presentar una respuesta que el API Consciente le preparó al alfa el jefe. Ustedes saben señores que el alfa el jefe ha estado criticando al API Consciente. Y el API Consciente se ha quedado callado. Entonces el API Consciente ahora viene con esa respuesta para el alfa el jefe. Y viene durísimo señores. El público está diciendo que esa canción está durísima. Esa canción que el API Consciente va a tirar. Yo mismo me la hallé durísima porque el API Consciente le metió durísimo señores. Le metió con un saoco que el público lo pedía a gritos señores. Ese API Consciente cuando cantaba Quillao. Cuando le metía el verdadero terror a la canción. Ahora mismo viene con ese objetivo. Para que el público se lo disfrute. Ustedes se recuerdan de esa canción que el API Consciente grabó. Descanso eterno. Paramos a la para. Más o menos así viene esta canción. Pero con más agresividad señores. Porque esa pista es más rápida. Y tiene más adrenalina. Así que miren el video para que usted lo vea. Duro, duro, pero duro señores. Este es ese verso que el API Consciente le metió. Ustedes querían el API Consciente de antes. Ahí lo tienen. El API Consciente vino con más agresividad. Ese era el API Consciente que todo el mundo quería. Ojalá y después de esta canción. El API Consciente siga sacando música así. Porque el público le gusta que el API Consciente rapé con esa agresividad. Es más, déjeme ponerlo de nuevo porque me gustó. Si vamos a hablar de número uno. Bueno, hablemos de Yailin Lama Viral que lanzó una canción hace como dos días. La canción alcanzó dos millones de views en menos de dos horas. Y se posicionó número uno en tendencia mundial. Ustedes saben señores que Yailin tenía mucho tiempo sin lanzar canciones. La última canción que ella lanzó fue con Tecachi. Y ustedes saben que también se posicionó número uno. Por eso yo digo señores que Yailin Lama Viral la aprende cuando ella quiera. Yailin la aprende hasta con una publicación que haga en Instagram. Y ahora más con esta canción. Porque Yailin ahora le está dando otro giro a su carrera musical. Yailin está grabando bachata señores. Ustedes saben que ella grabó una bachata y la bachata se pegó. Y ahora vino con esta nueva bachata. El público se la halló bacana. Y más que presentó su hija. El mundo quería ver la hija de Anuaj. La hija de ella. Entonces ahí Yailin la presentó. O sea, esa canción es como una canción para ella. Para la hija de Yailin. Se pasó Yailin con esa canción señores. Yo le invito a que pasen por el canal de YouTube de ella. ¿Qué yo opino sobre el verso de Lápiz Consciente? Al Alfa. Recuerden que este 29, ahí está el banner. Este 29, este mismo viernes, estaremos en Áviles. Goldrín, el Brujo Sandema, Día de San Miguel, Fiesta de Palo. Nos vemos este viernes, coño. Ahí está. Ya lo saben, coño. Nos vemos allá. Hay gente que no sabe de música. Hay gente que confunde al artista millonario, al artista que tiene mucha prenda, al artista que hace muchas colaboraciones con la calidad. Liricalmente, nunca el alfa va a poder con lápiz. Liricalmente. No estamos hablando de carros, de prendas. No estamos hablando de trime. Porque el alfa no es rapero, el alfa no es rapero, el alfa es dembocero. Y hay artistas que rapean, como en el caso de Piri Pabla encima del dembocero. entendiste lo hace muy bien el alfa hace y tira par de trofas rapeando pero el lío que es ensamblado tú entiendes eso es ensamblado lápiz consciente un rapero moza la para es un rapero entonces por más que ustedes ven que el vocero está desesperado no haya que hacer porque lamentablemente estos muchachos vieja escuela como moza la para lápiz consciente tienen las redes prendía moza con su tema que tiró durísimo lo le dio durísimo al alfa si fuera un combate de bolseo hace rata hace rato que el árbitro dijera ya saquenlo del ring saquen al alfa que está roto y eso que tiene un lápiz señores cuidadito cuidadito con ese verso de lápiz cuidadito así que el alba la tiene muy difícil muy difícil la tiene yo soy él no me llevo del vocero no me llevo del vocero que el vocero lo que quiere sacarle el view a su plataforma el alfa tiene que buscar otro asesor porque lamentablemente el vocero de él lo está asesorando para el bucabiu para su canal de youtube alfa despierta alfa una guerra ni con moza ni con lápiz tú vas a salir no estaba hablando de una guerra de dinero alfa y además moza la para tiene su cuarto lápiz un empresario y escuela también tiene su dinero pero no estaba hablando de dinero alfa ni de bucate ni de cárcel ah ah